¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Gemusher y bienvenidos a este hermosísimo canal. Hoy contamos dos partidas con dos invitados especiales, uno es Segel y otro es Red, que se unirá un poco más tarde, así que esperamos que nos vayan muy bien las partidas. Bueno, yo siempre manqueo, como en LOL, como en Fortnite, así que no esperen nada de mí. Y espero se diviertan, disculpen los problemas de audio porque mis amigos se van a escuchar trabados. Lo estoy solucionando, no se preocupen y espero se diviertan con estas tonterías que hacemos, o luego dicen algunas cosas, si es que se llega a entender. Pero bueno, ya no los interrumpo, así que vamos. Y no olviden seguirme, por cierto, los sábados de 1 a 2 de la tarde en Hot Hits, en la descripción dice todo. ¡Nos vemos! ¡Han perdido el conocimiento al sufrir una caída! ¡Han perdido el conocimiento al sufrir! Ah no, Maquesa, ustedes ya están en el suelo Yo sigo cayendo Pues es que cambian de dirección ¿Eres tú? Soy yo Ya esta tibia ir a fusquear, dije no, ya se la cargó la verga esa morra No, no, no Con pinches con pedazo, no sé, ojale Ya me quedaste, dije ah está bien, me voy a perdonar Ay no manches Hola Hola Adiós Tú eres el rival martero Adiós Ay ya vi, ¿de dónde sacó eso? Oye, no, no es cierto ¿El rival más débil? Ajá, ojale Sí, ¿no? O sea, ¿nunca viste el rival más débil o no? Sí Sí ¿Cómo se llamaba ese programa? Sí, no, así ¿El rival más débil? Sí, es que como que me acuerdo que tenía otro nombre No, ese sí No, sí, sí, ya me acordé Sí, mamita Puta madre, se me un cofre, no puedo llegar a él Ya lo vi Ah, vale que eso ¿Quién lo estoy armando? Yo No he encontrado Estoy... ¿Qué pasó? Metió un gol Ah, ¿estás metiendo bolos? Oye, Gemma, ya alguien me aparece Ah, sí, ya lo vi ahí viene ¡Surprise, motherfucker! Ah, ¿eres tú? Mira, pelota ¿Ya me vieron? A ver A la verga, no puedo bajar de aquí Ahí está Ayure Pues... Vámonos, ¿no? Es un camino largo por recorrer y... Sí Sí Ah... Genial Y esto traigo potis A ver si es joven Ahí hay gente Sí, hay gente Cuidado, vamos a rodear Los preferibles Aquí hay un camión El camión debe tener un cofre Chango de la misa Chango de la misa Sí, yo iba a decir, se escuchan campanas Se me tocaron los bombones, no mames Ajá Como es que siempre da Ahí está un wey ¿DAN MON BONBONES? Este... No son hostias Ah, que pasan a... Hostias Opecino ¡Aa! ¡No es verdad! Si, como que de la hora se hace Chavos Creo que todos Si, se van a aventar Si De su madre A ver es un riesgo Nos campeamos Matamos a todo el team enemigo Obvio Si, tiene razón Chavos Tiene toda la razón ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué? Todos se tiraron ¿Eh? ¿Cómo nos lo hicieron? ¡Ay! ¡Súper! ¡Ale vergas güey! ¿Cuántos enemigos? Yo pensaba que se iban a llegar los otros antes que nosotros Entonces ¿Dónde cogemos? Acá Yo pensé que era de la línea roja Vale En Alameda Vénganse Chingados Compete ¿Dónde? Chingados A la madre Les estoy diciendo Estoy en un laberinto En las esquinas del laberinto Laura Y este Con la lameda ¿Dónde caiste tuya? A unas casetas ¿Qué es esto? Estoy diciendo No, va a ser peña Le he visto La morra esa Yo si vengo para allá Yo voy en camino Continuo ¿Dónde vas? Estamos bien dispersos ¿Quiénes están juntos? ¿Quién de ustedes están juntos? ¿Qué es esto? Ahí está No, pues acá Acá hay otro cofre Otra despesa No, pero querías tu despesa Gem Ya abrí una Fui yo Ten Una puti Una putipari Ah no, mames Estamos en control Nos encontramos en el círculo Entonces ¿Qué es esto? Estoy con ustedes Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Aquí pasamos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Por decir? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahí vienen ustedes Hola putos Vámonos Una despensa huevo Una despensa huevo Me huevo Como todavía fue el globo ¿No? ¿Quién es? 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 Creo que hay un cofre Una despensa Sí hay una despensa chabo Por eso voy a botar por grupos brados Yo pongo una escalera y tú subes Bueno, ya Es la esperanza de México Morena Pero es cierto con J, ¿no? México Con J México 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 ¿Dónde le hice por la periódica? ¿Qué te apucion grande? ¿Sabes de cual me acuerdo de un chingo, Rikis? ¿Qué? ¿Qué pasa? La de ¿Por qué lo he visto? ¿Por qué no? Mamá, eso no lo pasaba en la primaria Recuerdo Modo de bajo rendimiento En la radio, wey A ver Yo no tenía radio Yo sí, lo escuchaba en la mañanita antes de ir a la primaria, wey Y ponía en la radio por la hora, no hace nada Deja un pongo a cargar mi teléfono, ¿por qué? Ya no tengo Sabo, ¿por qué corto un árbol? Ay, la madre, nada Eso no era un árbol Ah, yo no tengo un pino Mi pino de kipi Estos no saben, pobre chavo Chavo, ¿por qué corta la luz? Está bien lejos, ni me esperaron ¿Qué? Es que había un glauco Cállate No lo puedo cuidar Te vas bien lejos Tengo miedo, estoy solo Tengo miedo, estoy solo ¿Por qué estoy solito? No hay nadie No hay nadie No hay nadie No habrá problemas Eh, ¿por qué tiro un árbol? Porque usted también tiene uno No es cierto, yo estoy tirando torres Uy, ¿qué me dispararon? ¿A mí? ¿A mí? ¿Qué es eso? Ya me dispararon Me acuerdo Me acuerdo cuando yo hice eso... Me acuerdo cuando yo hice eso todo el mundo ¿Te acuerdas? Ay, que se caían ¿Por qué se están regresando? ¿Qué pedo? ¿Dónde están disparando? Te deseaba un paro Creo que ahí arriba... Ahí hay banda wey Ahora sí le dio un barato wey Yo creo que hay que correr de aquí, chavo Y ir con el equipo A ver, wey Estoy con el team Team Luke Está con chiquito el de verga wey La lluvia nos está alcanzando, pato Valió verga, pato Valió verga Sí, wey, al fin Oje, te lo mamo wey Ya, ya fue wey Ya hasta aquí llegué, ya la verga Me voy a matar Y te quepas A ver así llegamos Segel Ha caído desde un lugar muy alto Por cuenta propia Segel intentó nadar en lava Haga y segel Todavía le hice Lavar en lava Todavía le hicieron nada Que pedo ¿Lavar en lava? Navar en nadar wij que estaba diciendo ¿Tú qué pedo? Quesía lavar en nada No... Nadar en lava Nadar en lava Digo mi cerebro de repente se pone medio muy estúpido Que te lengua la traba Oh mira esto de aquí Una poción sota Yo traigo dos carna Por si se los ocupa se los va a cargar la verga De las que cura todo de vida y es tu Vato aquí hay un vato wey ¿Dónde wey? Ah estás muy lejos adiós Uy ya me está disparando Está bien ustedes se van bien lejos Agarrame A la bien lejos Aquí hay mucha gente mala Vámonos Ya me voy Ya, ya veo mi muerte Hay miedo con el chavo Se construye algo y me mata Es que yo le estaba disparando Ah con razón Ah ya volví verga Ya volvimos Espero que no haya gente por aquí A ver ok Además que del equipo Bueno estamos Están viendo dos Sí Con PC es posible De agua la verga Yo toco una skin Ah me caí a la verga ¿Con qué te estoy viendo atrás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!